Recuperar infraestructuras y capacidades productivas forma parte de las prioridades en la empresa pecuaria Venegas del municipio de Yaguajay. Con más de 36.000 hectáreas dedicadas en lo fundamental a la actividad ganadera, esta entidad avanza en la recuperación de vaquerías que se encontraban en desuso. El año pasado terminamos seis viviendas con seis vaquerías, le entregamos la vaquería con la vivienda al trabajador, ya con todos sus baños sulejeados, sus mesetas sulejeadas, la cubierta se le cambió, se le puso más ligera y se ha sembrado en cada vaquería la comida de cada vaquería y para este año 2024 de las 10 que tenemos planificadas ya tenemos dos concluidas. Con una cifra superior a las 33.000 cabezas de ganado vacuno de las razas Siboney y Cebu, la empresa Venegas intenciona la reconstrucción de vaquerías hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, el aumento de la masa ganadera y el protagonismo de los jóvenes en la actividad pecuaria. Estas vaquerías prácticamente estaban despobladas, sin techo, sin ninguna infraestructura dentro de tenemos leche, ni sala de ordeño, ni sala de maternidad, la casa de los vaqueros estaba muy deteriorada, sin baño y aquí se le dio y recuperamos todo. El mejoramiento genético ganadero figura entre las estrategias productivas de esta entidad. El año pasado empezamos un trabajo genético en la empresa, que se está inseminando y haciendo trasplante de ganado oír, ya hoy tenemos ocho nacimientos, dos de trasplante y cinco de inseminación. El desarrollo de las fincas de semillas marcha aparejado al crecimiento de la masa ganadera, una iniciativa de Fidel encaminada a mejorar los indicadores proteicos vacunos. Nosotros contamos aquí en la empresa Pecuaria Venera, con cuatro fincas de semillas, una extensión de área de 88 hectáreas, en la cual lo tenemos diseñado por un interés y estrategia, a raíz del comandante, por la necesidad de la fabricación, buscando el alimento animal, principalmente porque nosotros no contábamos con nada de esto, eso nos dificultaba mucho, teníamos que salir a otras provincias a buscarlo. Logrando esto, podemos decir que en este momento, esto que tenemos aquí lo hemos llevado a cabo a cada una de las unidades nuestras. Contamos con la alucaena, la creatilia, tenemos la morera, la titonia, contamos con la moringa, CD 115, 169 y el OM 22, y contamos con la caña. Un ciclo donde se invierte en sistemas de riegos como alternativas ante las intensas sequías. El monto de esta inversión es 2 millones 36 mil 30 pesos, está en una fase ya de terminación, ya como ustedes han podido observar, está en terminación, ya lo que faltan son pequeños detalles de carpintería, ya montar las bombas, ya se montó la línea principal del sistema de riego, se montaron los hidrantes, es decir que ya lo que falta es conectividad de los equipos y las pizarras eléctricas. Avanza la empresa pecuaria Venegas en la recuperación de vaquerías y la reanimación de las fincas de semillas. Desde la empresa pecuaria Venegas fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.